Bueno, estamos en el domicilio del joven fallecido después de un incendio en su precaria vivienda donde vivía aquí en el barrio El Solar de Santa Ana. Están sus familiares juntando restos óseos que quedaron del joven que se calcinó en la madrugada de hoy aquí en la localidad. Es todo un hermetismo, muy pocos datos tiene la familia ya que lo consideraban un joven que no salía, no tenía muchas amistades y sí iba a la iglesia. Y no quieren aventurarse a dar algún tipo de suposición de lo que pudo haber ocurrido. Solamente estábamos hablando con su familia donde piden que si realmente fue algo más que un incendio accidental se haga justicia. Este es el lugar de los hechos y lo que quedó de la vivienda. Absolutamente nada, era una pequeña vivienda de pocos metros. Aquí tenemos también algunas cosas que se han juntado del joven. Por ahí el humo que sigue saliendo en algún sector, un abrigo, una cocina precaria también. Y en este lugar el joven aquí cocinaba. Es un barrio donde vive gente muy humilde. Plantación de cebollita, banano y otras cuestiones. Bueno, también decía la gente que necesita iluminación en el lugar porque fue muy difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!